Los fans de Ozark no tendrán que esperar mucho para ver el desenlace de la serie creada por Bill Dubuque y Mark Williams. La segunda parte de la temporada final se estrenará en Netflix el 29 de abril, solo tres meses después del lanzamiento del primer volumen. Los actores del universo cinematográfico de Marvel se solidarizaron con las víctimas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, llevando su carácter humanitario y heroico fuera del celuloide. 90 Spot Tour 2022 regresa el 25 de febrero a la arena de la Ciudad de México. Kaba, Jeans, Magneto, Linda, Anato Rojas, Sentidos Opuestos, Eric Rubin y Benny Barra ahora compartirán también el escenario con Faye. ¡Gracias!